Bueno, vamos a iniciar esta entrevista con Belén Gómez, reina de Girón y Karina Villa Cholita Gironense, quienes nos van a hacer una invitación. La bienvenida en primer lugar a Belén. ¿A qué se debe su visita, Belén? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Daniela, y buenas noches con todas las personas que nos ven por Girón TV y a Chirac.net. Bueno, la visita de nosotras es para informar a la ciudadanía que estamos organizando un proyecto denominado Cruz de Navidad 2020, que consta de colectar ya sea caramelos o inefectivos, galletas, para dar una sonrisa a nuestros niños del cantón. Muy bien, Belén. Entonces, hay una programación que tienen previsto hacer. Karina, ¿cómo tienen organizado? ¿De qué se trata? Ya un poquito entrando a detalle sobre esta programación. Bueno, primeramente, buenas noches, don Eloy, a todos los televidentes. En primer lugar, quisiera decir que esta idea surgió ya que este año no contamos con los recursos necesarios ni con los premios que se nos asignaron el año anterior, tanto como Reina y como Cholita. Esto está organizado de una manera en la que las personas nos pueden realizar alguna transferencia, nos pueden donar algunos platos típicos, algunos premios. De esa manera, nosotros los sortearemos o los canjearemos a cambio de caramelos, de galletas o de lo que las personas quieran donarnos. Muy bien, Karina. El programa, ¿cuándo lo tienen previsto realizar, Belén? El programa está listo para el viernes 4 de diciembre a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿a través de...? A través de Girón TV y a Chiras.net por Facebook. Ya, muy bien. Entonces, de lo que podemos entender, esta programación se trata de una colecta, de un remate, de un intercambio. Entonces, para ello, ¿cómo están haciendo ustedes para obtener los premios, los productos que a lo mejor también se vayan a rematar? ¿Cómo se han organizado en ese sentido, Karina? Bueno, realmente estamos esperando el apoyo de todo nuestro pueblo jiranense y de más personas que se quieran unir a esta noble causa, esperando que nos ayuden a sí mismos, como lo dije anteriormente, con algún premio, con algún plato típico o con lo que ustedes deseen hacerlo para nosotros, de ahí sacar fondos y poder lograr comprar caramelos, galletas, ese tipo de cosas. ¿A qué número, a dónde pueden contactarse las personas que deseen con ustedes comunicarse? Es decir, yo quiero dar un regalo, yo quiero dar un plato típico, yo quiero hacer una colaboración económica. ¿Cómo pueden hacerlo desde ya, Belén? Bueno, por medio de nuestras redes sociales, como Karina Villa y Cintia Gómez. El WhatsApp tal vez podría encontrar también en nuestras redes sociales. Escribirnos directamente por Facebook, para que nos ayuden. Ya, muy bien. Bueno, y desde, como vamos a hacer nuestro medio de comunicación, los que difundamos este programa el próximo día viernes, también ponemos a su disposición nuestras redes sociales, que a través de nosotros podríamos comunicarles a las señoritas que están aquí con nosotros dialogando, para de esta forma canalizar de mejor forma, de mejor manera, toda la ayuda, todos los recursos que se puedan recolectar. Hemos visto también, y ya está rodando algunas publicidades a través de las redes sociales, a través de Girón TV. ¿Quiénes son las personas que están apoyando este evento, Belén? Las personas que nos están colaborando son artistas, ya sean nacionales, o de aquí mismo del Cantón, o de de otros países, también he visto que nos hayan mandado sus videos colaborándonos para nosotros poner en nuestras redes sociales, para así que la ciudadanía tenga más interés y que nos sigan colaborando. Bueno, y también van a estar otras personas que también se les está invitando para que apoyen el día este de la programación. Usted, Karina, ¿cómo está en su Facebook? ¿Cómo es su número telefónico, a lo mejor para WhatsApp, alguna persona que vaya también a ayudar, que quiera contactarse con usted? Bueno, en nuestras redes sociales yo me encuentro como Karina Villa y también al WhatsApp al 0979-02-1937. Ya, muy bien. Bueno, entonces está la invitación planteada, Belén Gómez y Karina Villa, estamos organizando el evento Dulce Navidad Girón 2020, con el ánimo de entregar una funda de caramelos con galletas a todos los niños del centro cantonal y de sus comunidades en estas próximas navidades. Nos ha manifestado que no poseen ningún recurso, puesto que están ellas en un año prorrogado, nuevamente en funciones y por ello no cuentan con ningún dinero para poder invertir. Ustedes invirtieron en la pandemia entregando canastas o entregando productos alimenticios a las personas y ahí se invirtió todo ese recurso. Entonces, ahora la invitación que están haciendo las dos señoritas es para este viernes 4 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, por este medio de comunicación al evento en el cual contaremos con artistas obviamente de forma virtual. Ellos estarán enviándonos sus temas musicales a artistas locales, nacionales e internacionales. Y aquí debemos agradecer a quienes están apoyando desde el exterior, gracias a Gustavo Arce, quien hace contactos internacionales con otras personas. De la misma forma, a Mauricio Producciones, que también está haciendo contactos con artistas de otras localidades, quienes nos están enviando esas motivaciones para que nosotros podamos compartir con ustedes y así lograr el objetivo. ¿Algo más, señoritas? Antes de concluir, Belén, sus palabras finales. Nada más que agradecer por el espacio e invitar a toda la ciudadanía que se una a este proyecto, que nos apoye y el día del programa también que nos apoyen viendo, compartiendo la programación, que se sumen, ya que los niños necesitan esa alegría de la Navidad. Gracias, Belén. Karina, sus palabras finales. Bueno, digo, en la manera también decir a todas las personas que desean apoyarnos, que están las puertas abiertas de cualquier colaboración, de cualquier forma, que se quieran unir a nuestro proyecto y pueden brindar una dulce Navidad. Sí, comentábamos esto, que puede ser un premio, por decir, un gorro, por decir, una camiseta, por decir, algún regalo. Y esto se estará haciendo a manera de un intercambio. Es decir, a ver, este gorro que nos entrega tal institución, tal comercio, vamos a canjearlo por una funda, dos fundas, tres fundas de caramelos. Entonces, esa es la manera, esa es la dinámica que vamos a tener en esa noche. De la misma forma, tendremos platos típicos, deliciosos, por cierto, y que también se estará haciendo un remate para las personas que deseen y también saborear la exquisita comida jironense. Y a quienes desean hacer un depósito, una transferencia, pues también estaremos contando con la cuenta donde pueden ustedes hacer. Esperamos la ayuda de todos ustedes para brindar a nuestros niños una dulce Navidad Jirón 2020. Y decíamos, no, está la situación difícil para todos, para todos está difícil, pero podemos hacer un pequeño esfuerzo y hacer que nuestros niños sonrían en esta Navidad. Eso será un hermoso regalo para todos. Volvemos luego de esta pausa. ¡Gracias!